Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca toca la pelota Claro, por eso lo pudo dar el cobrado ¡Upa! Tranquilo, Nelson ¡Eh! Pateó el micrófono Se sacó la camisa Se arrancó botones Se arrancó la camisa, está enloquecido Claro, esto es el grito de guerra entonces La gente cuando pasa algo Extra futbolístico grita como grita Se va indignado, vivas